Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión El club nacional de fútbol, en Panto. Y después pasé por Wander, de fútbol, y por Atlanta también. Y después de todas las formativas nacionales. Fuimos a un campeonato con Atlanta, me acuerdo. Fuimos a jugar a los Céspedes, y nos vieron. Los captadores, y ya me dijeron para ir a practicar ahí. El Pato López, me acuerdo. Muy bien y José Magimé. Mucho, bastante. Ya desde cuando jugué al Mundial Sub-20, con la Sub-20 y todo. Ya cuando llegó al Mundial ya me sorprendió bastante. Con la edad que tiene para estar ahí. Dentro de todo, elijo rock uruguayo. No te va a gustar, parteto. Y también cumple bastante, plena. Danny Elía, me gusta mucho. Me gusta, no sé, Gucci. Bastante. Mariano Bermúdez. Tremenda experiencia. Una de las mejores que he vivido. Parte del primer sudamericano y todo. Defendiendo Uruguay. Antonio Bruch. Al ver la camiseta con tu nombre, ya te emocionas. Y ya cuando entras a la cancha, el día del debut, yo estaba re emocionado. Y yo estaba acá. Jonathan González. Jonathan González. Edgar Elizalde. O Bruno Santellán. Son los que... Paso casi siempre más ritmo a ellos y todo eso. Es el que me chozo. Eh... Me chozo es... El payaso del equipo, vendría a decir. Siempre estás de buen humor y siempre estás de reír. Bueno, me voy a orientar más para el humanístico. Voy a hacer... Me gusta mucho historia. Podría ser el profesor de historia. Y también me gustaría arrancar para algo que esté basado con el deporte. Algo de hacer preparador físico. Algo de eso. Yo me levanto a las 7. Voy del liceo. Salgo 1 y 25 del liceo. Ahí voy para casa rápido. Mi madre ya me está esperando con la comida en casa. Como rápido ahí. Ya... Si practico en el complejo en Uruguay. Mi madre me lleva hasta ahí en la moto. O si practico en la sinal, me lleva un amigo ahí. Que es el bando también. Me lleva en el césped. En el auto. Porque si no, no me dan los horarios. Después vuelvo a practicar y está. Estuve un rato ahí. Y ya me acuesto a dormir. Porque ya llego. Llego como a las 8. Por ahí. Y está. Pero es... Es con gusto se hace. Todo eso. Porque... Después de todo, estamos acá.